Fíjese que en la época de don Julio Sherry, proceso no, no era comparsa de los potentados y de la oligarquía, pero ahora sí, lamentablemente. Como en su tiempo, él siempre, una revista importante, era independiente, tenía buenos articulistas, bueno, la sección cultural era la mejor, sí, la dirigía Monsi Báez, México y la cultura. Pero miren, ¿en qué término? Gracias. 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 Gracias.